Unidad 2 Conversación Escuche ¿Cómo estás, Pedro? Estoy bien, gracias. Oye, ¿a dónde vas ahora? Voy a casa de María. ¿Vais a Aranjuez el domingo? Sí, el domingo vamos a Aranjuez. ¿Y tú? No, yo no voy a Aranjuez. Voy al cine con Carlos. Repita. Uno. ¿Cómo estás, Pedro? Dos. Estoy bien, gracias. Tres. Oye, ¿a dónde vas ahora? Cuatro. Voy a casa de María. Cinco. ¿Vais a Aranjuez el domingo? Seis. Sí, el domingo vamos a Aranjuez. ¿Y tú? Siete. No, yo no voy a Aranjuez. Ocho. Voy al cine con Carlos. Escuche. ¿A dónde va Carlos? Carlos va a Londres. ¿Habla inglés? Sí, habla inglés. ¿También habla italiano? No, no habla italiano. Repita. Nueve. ¿A dónde va Carlos? Diez. Carlos va a Londres. Once. ¿Habla inglés? Doce. Sí, habla inglés. Trece. ¿También habla italiano? Catorce. No, no habla italiano. Escuche. Diez. ¿A dónde va Ana? Ana va a Roma. ¿Habla italiano? Sí, habla italiano. ¿También habla inglés? No, no habla inglés. Repita. Quince. ¿A dónde va Ana? Dieciséis. Ana va a Roma. Diecisiete. ¿Habla italiano? Dieciocho. Sí, habla italiano. Diecinueve. ¿También habla inglés? Veinte. No, no habla inglés. Escuche. ¿El señor Martínez es profesor? No, el señor Martínez no es profesor. Es oficinista. ¿La señora Martínez es secretaria? No. La señora Martínez no es secretaria. No trabaja. Repita. Veintiuno. ¿El señor Martínez es profesor? Veintidós. No, el señor Martínez no es profesor. Veintitrés. Es oficinista. Veinticuatro. ¿La señora Martínez es secretaria? Veinticinco. No, la señora Martínez no es secretaria. Veintiséis. No trabaja. Escuche. Veintisiete. Veintisiete. El señor Martínez es oficinista. Veintiocho. La señora Martínez no trabaja. Veintinueve. Carlos habla inglés. Treinta. Ana habla italiano. Treinta y uno. Ana no habla inglés. Treinta y dos. Vamos a Aranjuez el domingo. Treinta y tres. El domingo no voy a Aranjuez. Treinta y cuatro. Voy al cine con Carlos. Conteste. Repita. Treinta y cinco. El señor Martínez es profesor. Treinta y seis. No, el señor Martínez no es profesor. Treinta y siete. El señor Martínez es oficinista. Treinta y ocho. Sí, el señor Martínez es oficinista. Treinta y nueve. La señora Martínez trabaja. Cuarenta. No, la señora Martínez no trabaja. Cuarenta y uno. ¿Carlos habla italiano? Cuarenta y dos. No, no habla italiano. Cuarenta y tres. ¿Ana habla italiano? Cuarenta y cuatro. Sí, habla italiano. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. ¿Vais al cine el domingo? Cuarenta y seis. No, no vamos al cine el domingo. Cuarenta y siete. ¿Vas a Aranjuez el domingo? Cuarenta y ocho. No, no voy a Aranjuez el domingo. Cuarenta y nueve. ¿Vas al cine con Carlos? Cincuenta. Sí, voy al cine con Carlos. Escuche. Mira, te presento a la señora Fernández. Mira, este es Antonio. Es farmacéutico. Yo soy empleado de correos. La señora Fernández y yo somos secretarias. El señor Blanco y el señor Fernández son trabajadores. Carmen y Luisa son secretarias. Tú eres empleado de banco. Vosotros sois empleados de banco. Repita. Cincuenta y uno. Mira, te presento a la señora Fernández. Es secretaria. Cincuenta y dos. Mira, este es Antonio. Es farmacéutico. Cincuenta y tres. Yo soy empleado de correos. Cincuenta y cuatro. La señora Fernández y yo somos secretarias. Cincuenta y cinco. El señor Blanco y el señor Fernández son trabajadores. Cincuenta y seis. Carmen y Luisa son secretarias. Cincuenta y siete. Tú eres empleado de banco. Cincuenta y ocho. Vosotros sois empleados de banco. Conteste. Repita. Cincuenta y nueve. ¿La señora Fernández es secretaria? Sesenta. Sí. La señora Fernández es secretaria. Sesenta y uno. ¿Antonio es oficinista? Sesenta y dos. No. Antonio no es oficinista. Sesenta y tres. ¿Eres empleado de correos? Sesenta y cuatro. Sí, yo soy empleado de correos. Sesenta y cinco. ¿La señora Fernández y tú sois secretarias? Sesenta y seis. Sí, nosotras somos secretarias. Sesenta y siete. ¿Qué son el señor Blanco y el señor Fernández? Sesenta y ocho. ¿Son obreros de la SEAT? Sesenta y nueve. ¿Qué son Carmen y Luisa? Setenta. Son secretarias. Setenta y uno. ¿Tú eres trabajador? Setenta y dos. No, no soy trabajador. Setenta y tres. ¿Vosotros sois trabajadores? Setenta y cuatro. No, nosotros no somos trabajadores. Escuche. Tú no eres trabajador. Eres oficinista. Vosotros no sois trabajadores. Sois oficinistas. Yo no soy ingeniero. Soy farmacéutico. Ellos no son profesores. Son estudiantes. Repita. Setenta y cinco. Tú no eres trabajador. Eres oficinista. Setenta y seis. Vosotros no sois trabajadores. Sois oficinistas. Setenta y siete. Yo no soy ingeniero. Soy farmacéutico. Setenta y ocho. Ellos no son profesores. Son estudiantes. Conteste. Repita. Setenta y nueve. ¿Eres trabajador? Ochenta. No, yo no soy trabajador. Soy oficinista. Ocho. Ochenta y uno. ¿Sois trabajadores? Ochenta y dos. No, nosotros no somos trabajadores. Somos oficinistas. Ochenta y tres. ¿Eres ingeniero? 84. No, yo no soy ingeniero, soy farmacéutico. 85. ¿Son profesores? 86. No, ellos no son profesores, son estudiantes. Escuche. 87. ¿Quién habla con el profesor? ¿María? No, María no habla con el profesor. Carmen habla con el profesor. ¿Quién vive en la Plaza de las Cibeles? ¿Juan? No, Juan no vive en la Plaza de las Cibeles. Juan vive en la calle Cervantes. ¿Quién escucha la radio? ¿Tú? No, yo no escucho la radio, yo escucho un disco. Repita. 87. ¿Quién habla con el profesor? ¿María? 88. No, María no habla con el profesor. 89. Carmen habla con el profesor. 90. ¿Quién vive en la Plaza de las Cibeles? ¿Juan? 91. No, Juan no vive en la Plaza de las Cibeles. 92. Juan vive en la calle Cervantes. 93. ¿Quién escucha la radio? ¿Tú? 94. No, yo no escucho la radio. 95. Yo escucho un disco. 96. ¿María habla con el profesor? 97. No, María no habla con el profesor. 98. ¿Juan vive en la Plaza de las Cibeles? 98. ¿Juan vive en la Plaza de las Cibeles? 98. ¿Juan vive en la Plaza de las Cibeles? 98. Juan vive en la Plaza de las Cibeles. 99. No, Juan no vive en la Plaza de las Cibeles. 100. ¿Tú escuchas la radio? 101. No, yo no escucho la radio. 101. No, yo no escucho la radio. 101. No, yo no escucho la radio. ециal, latían, mi día. foil a la radio. 102. nein, el relative. 103. ¿Devu de speeds delfish? 102. No uno escucho la radio. 102. No se escucha la radio. 102. No encontraron el curso. 130. ¿Cuándo la radio? 140. ¿Litud no tiene una señ macia? 102. No viene su fiest que contacto la radio? En vivo. Escuche. Mira, este es Carlos. Es un amigo. Hola, Ana. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Carlos, te presento a Carmen, una estudiante amiga mía. Encantado. ¿A dónde vais? Vamos a la facultad. Entonces, adiós. Hasta mañana. Hasta la vista. Que vaya bien. Repita. Mira, este es Carlos. Es un amigo. Hola, Ana. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Carlos, te presento a Carmen, una estudiante amiga mía. Encantado. ¿A dónde vais? Vamos a la facultad. Entonces, adiós. Hasta mañana. Hasta la vista. Que vaya bien. Escuche. Buenos días, señora. Buenos días, señorita. Permita que me presente. Yo soy María, la amiga de Luisa. Ah, encantada de conocerla. Pase. Gracias. ¿Luisa está en casa? Sí, hoy no se encuentra muy bien. Está en casa. Hola, María. Buenos días. ¿Qué tal? ¿No te encuentras bien? No muy bien. Repita. Buenos días, señora. Buenos días, señorita. Buenos días, señorita. Permita que me presente. Yo soy María, la amiga de Luisa. Encantada de conocerla. Pase. Gracias. ¿Luisa está en casa? Sí, hoy no se encuentra muy bien. Está en casa. Hola, María. Buenos días. ¿Qué tal? ¿No te encuentras bien? No muy bien. No te encuentras bien. No, no te encuentras bien.